Beach Carnival Soy el único que se puso esto, ¿no? Sí, la facilita Hola Kevin Hola Kevin Pues menos mal que te estoy rompiendo los cosos Kevin, porque me parece que con la moto va a estar jodido romper los... Los cosos esos Uh, uh, mamá Uh, mamá Mamá madera ¿Por qué el único que no se choca es Kevin? Chocame, metí, chocame, metí, chocame, metí Re forr Forrísimo Forrísimo, era, viste Uh, me llegó hasta la tala cústia Con razón se llama Bitch Carnival Salté la cosa de la peor manera ¡No! ¿Por qué? ¿Qué hago, Maxi? Te lo dejo ¡No! ¡Ay, no te lo puedo crea! ¿Y acá pierdo el lugar? ¡Chis! ¡Lacra! ¿Todo muy normal? ¡Vení acá! ¿A dónde vas? Un poquito ¡Uy! 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 ¡Pero me respawnió la moto sola! ¡Apareció la moto sin pasajeros, sin dueño ahí andando! No puedo creer que me estoy agarrando el... ¡Uh! 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 ¡Uy ya! ¡Se me enganchó una sombrilla! ¡Apareció la moto! ¡Uh! 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 ¡No! ¡No me lo hagas acá! ¡Puta madre! ¡IK! ¡PIP! ¡Eso va a estar igual! ¡La concha tuya! ¡Con respeto! Siempre con respeto, obviamente Ah, porque será la última, puta madre Sí, ya, ya te voy a dejar, ya Creo que era una invitación Era una invitación con cosas de día Bienvenido a la fiesta de... Llévame puesto ¿Qué onda? No, no, no te puedo creer ¿Qué me estás haciendo? No, me caigo Corranse peatones Corranse mortales Ahí va Dejemos a Pa Blanca Chocarse con todo Quiero ir y volver a venir Hizo a Willy atrás tuyo, boludo No, 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 no ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Me bardea diciendo ¿Qué onda con eso? Me cago un pájaro Che, qué mierda que está Primera persona Ah, se puede cambiar, se puede acabar Ah, esto es la moneda de atrás, eh Che, este loco me mató, le echó a la mierda No, vamos a hacer la mierda No, no, se escapa el puto Vení acá, cagón No, ese loco que me mató ¿Por qué dice 2 o 1 si te mató una sola vez Vos una sola vez? Material No sé cómo viene el material Toma, puto Me maté al nuevo Con la cuñada de la gata acá arriba ¿Con la concha de tu hermana? No, mirá Uh, me tiró a la mierda Así, así todo lo maté a Pablito Uh, me la recontra pusieron No sé, perdón куjito Da otra� Jajajajajajajajaja Si vi que me respawnés tunedo atrás mi, bolau Vas a morir, Mob ¿Cómo se ve desde aquí Bobby? ¿Cómo se ve desde aquí? ¿No? Jajajajaja ¿No? Nooo, el lebronito mantiene re hijo Cocho, esta hermana, salí de acá, gatos de puto Ufff, otra hora está ganando el chango ese Se responde el lorto Ana, que venó Se me responde el lorto, no tengo shit para ver todo el mapa, eso estaría bueno Ufff, otra vez se la pide ahora ¿Lo terminó vos? ¿Terminó la de ustedes también? No sé por qué se salió No olvidás, no pasa nada Salí campeón del FIFA con los pibes así que estoy contento Donauro ¡Suscríbete! Andrés ¡El tranguito muerto que hay! Gracias Pero no me cello hmm hijo de puta No A ver si cuando terminan así entro Me estabas esperando ahí Pasé de nivel